Hola a todo el mundo, aquí Brilla, estamos de vuelta con el tiro semanal número 2 de Trick Choss ESP Vamos allá y esta semana tenemos a Deadpool HD que está jugando Bade en terminal Vemos cómo va con las ranches duales, una para recargar, la otra sin recargar 360, salta otro 360 y no scope, sí señor Qué buena, Dios mío, no me ha dado tiempo de decirlo todo pero vamos a volverlo a ver Ahí vamos, vemos cómo triángulo, triángulo va recargando 360, otro 360 en el aire y mata al enemigo, no scope, sí señor, qué buena Y si queréis enviarnos vuestros clips solo hay que subir el vídeo a Youtube sin clasificar el trickshot cortado No queremos la partida entera ni mucho menos Nos mandas el link en un mensaje privado con el asunto del mensaje top 5, tiro semanal o tiro nuevo Con el respectivo tiro que queráis donde aparezca Saludos y hasta la semana que viene